La concepción viene desde la intuición. Sigmund entiende la música como, sencillamente, energía. La idea del programa Utopías viene de, precisamente, la conexión y el derribar muros entre la música antigua y de tradición, vamos a decir, más clásica y la música contemporánea más radical y más actual. Entonces, en el formato de un cuarteto de saxofones está claro que no tenemos el repertorio de música antigua. Entonces, precisamente, el concepto de Utopía como idea transversal que cruce un programa de concierto, pues es justamente para conectar con esa música que no es de saxofón y que nos travestimos, entre comillas, en instrumentos del pasado. De ese concepto aparece la idea de, bien, pues, de compositores como Gesualdo o compositores anónimos del siglo XIV, de las Nova, o compositores como Scarlatti del siglo XVIII. Bueno, entonces, con esa idea es con la que conformamos un ida y vuelta hacia la historia de la música. Siempre de forma tradicional, el público ha estado en una zona de la sala de conciertos y el escenario y el músico ha estado en la otra zona. Y de eso ha venido que en los años 80-90 hubiese siempre un choque, una confrontación entre los entendidos que aparentemente siempre éramos los músicos en el escenario y el público, que eran los que no entendían de música contemporánea. Entonces, la idea de romper esas barreras también, pues, nos ha hecho el que el espacio lo utilizamos de otra manera, pues, el que, por ejemplo, en el concierto de ayer fue muy hermoso, que en un momento puntual del concierto, pues, el público se atreviese a subir al escenario, conseguimos que el escenario se convirtiera casi en una orquesta con 30 personas o más de 30 personas encima del escenario, viendo las partituras y preguntándonos cosas. Entonces, es un poco eso, la idea de eliminar barreras, ¿no? ¿Cómo elegimos el repertorio? Pues, sencillamente, dejándonos llevar por la intuición, sencillamente. Hay, en general, alguna vez que es un error y que directamente proponemos una cosa en el escenario y ya no la volvemos a hacer más, ¿no? Pues, porque a lo mejor esa intuición es una música demasiado científica, demasiado intelectual y conecta con nosotros porque somos especialistas, pero después, en el ritmo del propio concierto, pues, no funciona. Y otras que, aparentemente, nos parecen, vamos a decir, más simples, más sencillas, más demasiado claras, por ejemplo, poco complejas, y resulta que después la conexión con el público es mucho mayor. Entonces, directamente nos llevamos por la intuición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!